De último minuto, increíble, esto solamente se ve en R.D. El policía que supuestamente le quitó la vida al niño por una bocina, míralo ahí en su carro, con unos bocinones, alta gama, grandísimo, burlándose del mundo y cargó la bocina a todo lo que da, que le quitamos el volumen por la música que cargaba. Increíble, la policía te quita el carro si tienes bocina, entra a tu casa y te desbarata y te da tiro y te quita la bocina, entra a tu negocio y te quita la bocina, mientras que ellos andan con su carro pimpeado, míralo ahí, con bocinas gigantes y nadie le puede decir nada. ¡Juezo, maldita, maitoito! ¡Wow! Increíble, pero real. ¡Oche! Llegó malo, llegó malo, llegó malo. Mira esto, mira esto. Nos lo han enviado, miren, cantidades enormes de cómo es posible que un niño perdiera la vida porque la policía peleando por coger una bocina. Que una familia que estaba jugando dominó frente a su casa, la policía fue y hasta una niña pateó y la tiró por allá. Que los uniformados en RD entran a tu casa, te la desbaratan, te entran a tiro, te quitan tu carro, te quitan lo que sea atrás de esa bocina. Sin embargo, aquí podemos ver en alta gama un policía donde anda con su carro pimpeado y todos dicen que este que anda ahí es el llamado vainita que le quitó la vida a nuestro niño, el santico ese de Santiago. ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué el pueblo no protesta? ¿Por qué el pueblo se ha vuelto una mierda? Y permite todos estos atropechos. Mira eso. Mientras tú en tu carro, tú no puedes poner una bocinita. Mientras tú en tu casa, ni siquiera música puedes poner. Mira cómo ellos andan con su carro pimpeado, andando por la calle y grabándose, porque ahora los oficiales son tiktokers, ahora ellos son tiktokers, y se andan publicando en tiktok, haciendo bultos y aparataje. Mira cómo él se burla con su bocina ahí atrás. Todo lo que da, le quitamos el volumen porque eso tiene el derecho de autor, la música. Pero anda con su músico en la calle, con su uniforme puesto, macarilla y todo para que no lo reconozcan. Por esto es que se está exigiendo que toda la policía se quite la careta, que toda la policía se quite la máscara para poder señalarlo. Míralo ahí. Nadie puede señalar a ese tipo que ese es el tal Coquito ese, el abusador de Santiago, que ese es un oficial para suspenderlo. ¿Cómo suspenderle a este individuo si anda con una careta? Atención, Ten. Pero dime, Ten. Ten es el apoyador. Ten, lo único que le importa son los peajes. Los peajes, ustedes saben qué, en los barrios. Porque una cosa como esta es para salir a investigar. ¿Quién es ese guardia, ese policía, ese uniformado, ese enmascarado que anda en las calles? ¿Por qué en las calles que le andan en el carro grabándose en TikTok y diciendo, mira, mira, nosotros somos el poder del país. Nosotros sí podemos y lo demás son una MMM. Habla tú, habla tú y no te quedes callado, papi, que por tú quedarte callado que te rompen el culo y después está aquí el malón, ayúdame, ve ese y un cohete. Proteta, levanta tu voz, coño, y riega la maldita voz para que esto le llegue al presidente o para que le llegue a Ten o para que le llegue a la madre de ellos. A ver, si es chico el que mastica a la chiva, mira qué maldito abuso. Sácame del aire.